Mira, voy a expresar mis sentimientos Porque quiero que sepas que te quiero Escucha Te quiero, te quiero Extraño, extraño tu calor Porque pa' mí tú eres La mujer de mis sueños Cada minuto de mi vida te quiero Cada segundo de mi vida te extraño Eres la mujer con la que siempre soñé Eres lo que amo y a ti siempre defender Eres mi chiquita que me gusta más Eres esa niña que me gusta a mí besar Porque si te pasa algo te juro que me muero Que no aguantaré y vivir sin ti no puedo Si pa' mí tú eres La mujer que quiero Te quiero, te quiero con mi corazón Extraño sentir el calor de tu cuerpo Tus abrazos, tu mirada Mi corazón late lento Si no te tengo cerca te juro que me muero Cada vez que no estás grito que te quiero Pues me haces falta sin que yo me muerda Sin ti no puedo seguir Yo quiero morir Te quiero, te quiero, te quiero Extraño, extraño tu calor Porque pa' mí tú eres La mujer de mis sueños Cada minuto de mi vida te quiero Cada segundo de mi vida te extraño Simplemente te llevo en mi corazón Porque estar contigo para mí es una ilusión Mi mundo sin ti sería muy vacío Que hasta el fin lo vería sin sentido Te juro que por ti, mi amor Haría lo imposible, te lo juro Ese 6 de abril que yo te conocí Entraste a mi corazón, impactaste en mí Y es que la verdad, te amo demasiado Yo solo sueño estar siempre a tu lado Eres la razón de mi existir Eres mi precioso, yo solo pienso en ti En el universo no existe tanto amor Así yo te canto desde el fondo de mi corazón Y así creamos un mundo diferente Y no escuchamos los rumores de la gente En el universo no existe tanto amor Así yo te canto desde el fondo de mi corazón Porque te quiero, te quiero Extraño, extraño tu calor Porque pa' mí tú eres La mujer de mis sueños Cada minuto de mi vida te quiero Cada segundo de mi vida te extraño Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Verso facto Desde Dab de Estudios Meli, Juntos K Cantando con el corazón Porque el amante Es lo más lindo del mundo Quierelo, extrañalo Este sentimiento nunca he encontrado Yeah Dab de Estudios Llega, extrañalo Gracias por ver el video.